Tengo renta que tenés en el alma de un cachetazo El alma de un cachetazo que va llevando un hachazo En la frente lo escondí, de la cabeza a los pies Vestido de nudo entero, sos un símbolo canero Que va taconeando fuerte, sos la risa y sos la muerte Vestida de milongero Por vos se fue milonguita, de chiclana pa' corriente De chiclana pa' corriente y por vos amargamente Lloró su pobre viejita Por tu culpa Carmencita quedó chapadeando barro Por vos el zurdo navarro, se hizo un viaje hasta la tierra Y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro Tengo lindo que se estira, ñanú bandola insinuante Tengo lindo que se estira, ñanú bandola insinuante En un bandola insinuante y que sale agonizante Mientras se baila y se aspira Tengo sos como una gira, de prepotencia y de mar Sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina Y sos tristeza de mí Que se clava en un puñal